La tierra está en Tauro con la luna, eso significa que ahora estamos en luna llena. Y esa luna llena en Tauro es excelente, el toro enamorado de la luna. La luna se exalta en Tauro, y una luna en Tauro es muy buena para mejorar la zona de confort, la vida de hogar, invertir en bienes raíces, en lo mejor de la vida. Significa que va a haber la platica para poderlo hacer. La luna rige las emociones, Tauro dice yo tengo, entonces lo que yo tengo y las emociones lo puedo compartir porque lo que yo tengo está en un nivel de tercera dimensión, pero lo que yo siento está en otra dimensión, lo que yo siento como que no lo puedo ocupar, y lo que yo pienso tampoco. Si es así, miren en Tauro está ahora la tierra, está la luna, está Júpiter, está Urano, hay un tráfico aireo en Tauro que obviamente aprovechando la luna llena es como que el alma crece, llegan a una máxima potencia, ustedes los Tauro. Eso también le ayuda a los escorpión.